Convierte tu boca en el centro de todas las miradas. Da protagonismo a tus labios como nuestra diva Marlene Dietrich. Delimita y define tus labios con el perfilador Color Elixir Lip Liner y después difumínalo. Aplica color con la barra de labios Color Elixir en tono Ruby Tuesday y convierte tu boca en el centro de todas las miradas. Tus labios jamás habrán llamado tanto la atención. ¡Gracias!